Contame por qué se llama Asociación de Trabajadores, o sea, por qué eligen ese nombre. Bueno, eso fue una polémica en esos días, porque discutíamos si es que iban a ser un sindicato, un Ateneo, no sabíamos qué, pero que teníamos que reunirnos. Y ahí la discusión esa tuvo mayor aceptación la del sindicato. Entonces, por eso se puso Asociación de Trabajadores de la Educación. Pero además de esto, es un concepto. Claro, ahí va. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que todos teníamos que participar del hecho educativo, porque el docente trabajaba como docente, pero además estaba construyendo un modelo de sociedad con su enseñanza. Y de ahí, por eso incorporamos los porteros, los administrativos, había no docentes, todo eso se nucleaba en el mismo sindicato. O sea que originalmente los porteros estaban dentro de... Sí, 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 los porteros, los técnicos, administrativos, del consejo, todos se incluían en este nuevo sindicato. Que sería la asociación. La asociación. Y de trabajadores, no es un concepto de docentes, sino de trabajadores. Claro. Claro. Pero además... Están todos en la misma línea alargada. En el estatuto dice que integran a Aten todos aquellos que desarrollen una tarea en el sistema educativo, ya sea nacional, provincial o municipal. Lo incluye de todos. O sea, ¿por qué? Porque entendíamos que el sindicato tiene ese rol político, además del reivindicativo. Así que de ahí surgió esto. Cosa de que hubo polémicas, todo esto. Y bueno, y como está el mueble acá, demuestra que yo era carpintero. Claro. ¿Cómo un carpintero dirige un sindicato de maestros? Claro, de docente. De docente. Claro. El concepto entonces es la unión de todo aquel que ejerce la labor docente. Incluso de aquellos que uno vería como un administrativo o como un portero. Eso no solamente es muy innovador, sino es muy adelantado también. Sobre todo por el modelo de la CGT que no tiene nada que ver con eso. Claro, claro. Por eso es que costó bastante en cada asamblea que hacíamos la definición esta. Inclusive más, cuando la CETERA siguió funcionando a media máquina, digamos, en el orden nacional, teníamos disputa con nosotros por la cuestión de la definición de trabajadores. ¿Por qué? CETERA. CETERA. Porque la CETERA era la central de trabajadores de la educación. Y así había muchos. Estaba UNTE, la unión de docentes. Carbionería. Entonces nosotros no podíamos lograr que se tratara la personería gremial, digamos, para poder funcionar porque no nos reconocían para nada esta identidad. Así que por eso ATEN demoró 10 años para obtener la personería gremial. Cuando en ese momento era un trámite. ¿Era por la cuestión semántica entonces que a la vez tenía un concepto político muy claro? Claro. Era porque... Innovador, ¿no? Sí, sí. Porque la concepción antiburocrática de hoy, digamos, con el diario del lunes, ¿dónde pensás que se origina? Porque es un pensamiento que tiene que ver mucho con tener oxígeno en la organización permanentemente. Bueno, tiene origen esto en un tripo, digamos, de lo que es la... Digamos, el trabajador partícipe de su destino laboral. Claro. Porque si no era antiburocrático, por supuesto, por este sentido, porque tenía que incluir a muchos más. Así que... De ahí surge, bueno, la idea y ustedes van montando el sindicato. Y contame eso de las... De que se elige cada dos años. ¿De dónde sale esa idea? De que... Porque eso ya no, en el acta fundacional está que se va la renovación casi constante. Sí, sí. Sí, recién hace muy poquito se ha reformado el estatuto. Llevando la cantidad de duración del mandato, creo que a tres años en lugar de dos. Este... Pero la idea es que fuese democrático, sindicato democrático, sindicato de gremio único. Tal es así que... Muchos compañeros que ocuparon cargos en la estructura gremial no eran docentes. Eran administrativos, técnicos, este... Así que, digamos, se los incluía. Pero lo que repito, con la cuestión de... Que costaba mucho, porque había otro sindicato que quedaba, que era la UDA, que era la Unión de Docentes... ¿Acá en Neuquén? Era un sindicato nacional. Ah, mirá. Pero que... UDA. UDA. De Unión de Docentes... Argentinos, agremiados. Argentinos. De Unión de Docentes Argentinos. Bueno, pero nunca pudo ganarnos... Nosotros fuimos llevando el armado de la organización y con eso, digamos, les ganamos en esa puja. ¿No? Así que... Y... Nos fuimos incorporando. Así que... ¿Cómo... ¿Qué recordás de las primeras huelgas, ya en la era constitucional? ¿Había muchos aprietes? ¿Al MPN no le gustaba ver a los maestros organizándose? Sí, recuerdo que en el Colegio San José Obrero yo era jefe general de enseñanza práctica. Y yo tenía que hacer funcionar todo el área de carpintería. Entonces, cuando teníamos alguna medida de fuerza, Entonces, yo me paraba en la puerta de la carpintería Y le entregaba la llave a quien quisiera trabajar Para que se hiciera cargo Entonces, muchas veces y en muchas escuelas pasaba esto Que estábamos absolutamente muy solos En la confrontación de esto Hasta que fuimos logrando la incorporación Así que... Y lo que en el Estatuto de Aten Figuraba como cuatro delegaciones En su funcionamiento orgánico En muy poquito tiempo Se fueron multiplicando las seccionales Porque no aceptábamos en ningún lado De que le impusiéramos algún delegado O algún representante Las delegaciones tenían que funcionar Por la asamblea de los propios... Docentes, claro Los propios estudiantes Así que demoró bastante Y ya en este tiempo...